Es la gloria de Cristo lo que tú necesitas para sentirte pleno, seguro y muy feliz pues Él lo llena todo de amor y de esperanza, cosas maravillosas Él tiene para ti porque cuando vivía sin Cristo en esta vida, mi alma estaba enferma y vacío el corazón Ven acepta la vida que con amor te ofrece, vida llena de dicha y de inmortalidad donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará donde no habrá tristeza, pesares ni amargura, donde la gloria eterna de Dios te llenará